Y crece la polémica en Medellín por la dura acusación del alcalde de esta ciudad, quien aseguró que los limpiavidrios venezolanos están siendo utilizados para vandalizar las protestas. Yusy, muy buenas tardes. ¿Y qué responden los venezolanos y quiénes les estarían pagando? Luisa, los venezolanos limpiavidrios que consultamos luego de hacer un recorrido por algunos de los semáforos coinciden en que muchos se están ganando la vida de manera honrada, pero no desconocen que algunos de estos ciudadanos del vecino país tal vez se dediquen a algunos actos ilícitos en medio de la necesidad económica. Aún no se tiene certeza, está en investigación, ¿quién sería la persona que los usa para que cometan estos ilícitos en las protestas estudiantiles? Este es el momento en el que el ESMAD ingresa a la Universidad de Antioquia tras cuatro horas de disturbios de encapuchados usando explosivos. Tras la evacuación se desató el enfrentamiento. Las cámaras de seguridad grabaron a este grupo de participantes en la protesta estudiantil portando elementos de aseo en sus manos. Otros instalan guayas para atentar contra la movilidad, especialmente de las motocicletas. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que estarían pagando a limpiavidrios venezolanos para que se infiltren en las protestas. Tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer, venezolanos que son pagados para que hagan parte de la protesta. No sabemos si vienen de las extremas de la izquierda o de la extrema derecha, pero lo que sabemos es que quieren que nos vaya mal a todos. Ante el señalamiento, el rector de la Universidad de Antioquia aseguró que el campus tiene ingreso libre y que es difícil establecer si serían o no estudiantes quienes hacen parte de los disturbios. La universidad es un campus público, abierto a todas las personas que quieran ingresar allí, que vean allí un espacio para muchos de los servicios que prestamos. Personas encapuchadas que yo no puedo decir si son estudiantes, precisamente la capucha tiene unas grandes dificultades y es que uno no sabe quién es la persona que está detrás de ella. El ingreso del ESMAD desató polémica, pues directivos de la universidad piden que el diálogo sea concertado y no las vías de hecho para desatar más violencia. Dos policías resultaron heridos y un estudiante que usaba explosivos sufrió afectaciones en sus manos.